Los Ángeles Dormidos En una librería de viejo, adquirió una caja de antiguas placas de magnesio de un fotógrafo rural, donde abundan los retratos de niños muertos, repeinados y vestidos de dominio por unos padres arrasados por el dolor. Morían los niños en los pueblos, y los padres mandaban buscar al fotógrafo para tener un recuerdo que llorar, una imagen para rezar. Y mientras el artista llegaba, andando o a caballo, alguien vestía y peinaba a los niños como si hubieran sido invitados a un cumpleaños triste, amortajados de encajes y hormidones. Para sus padres solo eran ángeles dormidos, pero aquí en mi apartamento siempre serán niños muertos, y lloran todas las noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!